Venimos de Tandil, provincia de Buenos Aires. ¿Disfrutando? Disfrutando, muy lindo. Tandil es muy lindo. Sí, con 5 grados bajo cero en este momento, pero disfrutando la temperatura de emisiones. ¿5 grados bajo cero? Así es. Acá hace calor entonces. Está lindo, parece verano, sí. ¿Ya estuvo en Cataratas? He estado así de chico. ¿Ahora ya, en este viaje, ya estuvo en Cataratas ahora? No, no, no. Venimos mañana para Cataratas. Bien, ¿cuánto hace que había venido a Cataratas? Uy, yo era chico porque mi padre es de acá, de la ciudad de Apóstoles, así que de chico he venido varias veces. ¿Hoy visitando la Lipuca? Hoy he visitado la Lipuca, muy bonito, muy lindo, no la conocía. ¿Primera vez en Iguazú? Segunda, segunda vez. ¿Cuánto hace la última vez? Seis años. Cuando nos casamos, venimos de Luna de Miel y ahora, bueno, traemos a la familia a conocer. Bienvenido, ¿cómo le va señora? ¿Su nombre? Mari. Mari, ¿de dónde vienen? De Puerto Santa Cruz, provincia de Santa Cruz. Puerto Santa Cruz, el señor, su nombre. Néstor Piñero. ¿Manejando? No, 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 venimos en un tour, en avión, hasta Cataratas, y es la primera vez que venimos, así que acá a Puerto Iguazú. Menos mal que no tuvo que manejar, ¿no? ¿Primera vez a Cataratas? Sí, sí, la primera vez a Cataratas. ¿Todavía no estuvieron? No, sí, ya hoy es el último día, ya nos vamos. Hicimos todos los recorridos. ¿Está bien entonces el título de Maravilla del Mundo? Sí, muy, muy lindo. Igual nosotros tenemos el glaciar Perito Moreno. Ustedes tienen cosas muy lindas también, ¿eh? Que también es como para que lo vayan a visitar. Muy bien. ¿Usted ha colmado las expectativas de las Cataratas? Sí, sí, la verdad que es una verdadera maravilla, me siento muy feliz y es la primera vez que vengo en mi vida. Soy muy sureño, así que estoy muy feliz. Y primero felicitar a todos los misioneros porque son muy atentos. Y la pasé bárbaro, ahora vinimos a conocer y a visitar acá el parque, así que bueno, contento.